Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo muy especial de parte de la Administración Municipal, efectivamente a partir de los próximos días vamos a comenzar la inclusión de 30 nuevos agentes de tránsito que se va a hacer de manera progresiva, aspiramos que en el transcurso de la presente semana tengamos alrededor de unas 12 nuevas unidades y a partir del mes de julio lograr completar los 30 que siempre hemos proyectado, pero además de ello vamos a llegar con una dotación de 15 motocicletas nuevas, de ellas 10 están próximas a ser entregadas, las otras 5 serán entregadas en 15 aproximadamente, la inclusión de dos o la adquisición de dos nuevos arcosensores, además de 30 radios de comunicaciones que van a llegar, que van a ser parte de la dotación de este cuerpo operativo. ¿Están dando resultados realmente esos agentes de tránsito? ¿Cómo les ayuda? ¿Cuál es el balance? Bueno, tenemos un balance positivo, en el entendido pues que iniciamos con aproximadamente 4 agentes, que es lo que hoy contamos, 30 reguladores, el cambio que se va a dar es, vamos a suprimir reguladores, pero vamos a tener más agentes de tránsito, esto con el ánimo de tener una mayor operatividad, la diferencia existente básicamente es que el regulador de tránsito no tiene facultades para imponer órdenes de comparendo, pero los agentes que van a ingresar sí van a llegar, tanto con comparenderas y van a tener autonomía para generadores de comparendo, de esta manera aspiramos a recuperar la movilidad, pues que lamentablemente en los últimos meses se han ido perdiendo, y es por ello que se tomó la decisión de cambiar la figura a agentes de tránsito. Secretario, así las cosas, ¿se va a ampliar el rango de los puestos de control que se tienen en la ciudad? Operatividad a las 24 horas del día, es decir, vamos a tener puestos móviles durante, de entre las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y desde las 7 de la noche hasta, el objetivo es que sea hasta las 3, 4 de la mañana del día siguiente, vamos a tener operatividad, esto con el ánimo primero de reducir la accidentalidad y seguro de controlar la movilidad, pero aquí lo más importante es que nos vamos a descentralizar, con este nuevo cuerpo operativo no vamos a tener jurisdicción solamente en el centro, sino que vamos a llegar a los barrios y comunas de la ciudad. ¿Qué puntos críticos se van a tener en cuenta? Bueno, aquí tenemos identificados varios puntos críticos, primero Avenida Circunvalar, exactamente frente a las casas fiscales de la policía, tenemos otro lugar de accidentalidad muy alto, que es hacia la vía Alcena, también vamos a entrar a intervenirlo, vamos a generar puestos de control en el sitio conocido como La Guarapería, también vamos a generar algunos puestos de control en este lugar conocido como el ingreso a, bueno, pasando Pueblo Nuevo, un poco más allá de la curva donde quedan hoy ubicados los puestos de pescado, en ese sector vamos a tener también operatividad, entonces lo que vamos a buscar es seleccionar 6, 7 lugares donde tengamos primero un alto índice de accidentalidad, no solo en el transcurso de este año, sino estadísticamente o históricamente, y de esta manera pues vamos a minimizar este problema, pero también vamos a tener control que es lo que estamos requiriendo. Pues de esta forma se fortalecerá el equipo que a diario realiza las actividades de seguridad y movilidad en la ciudad. La información que tenemos con la cámara de Leonardo Díaz, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!